Titulares del noticiero totalmente digital, cabeles informe. Incauta media tonelada de susto de pacientes en Buenaventura. Edith Blanquicé nos habla del proyecto de Campo Alegre, el cual brindará beneficios a la comunidad del sector. El concejal Humberto Hurtado brinda su apoyo a la no construcción de la base militar en el Pacífico. Y continúa la novela del paro de profesores. La SUTED no permite la participación de los diferentes sindicatos que existen en la ciudad. Una madre de familia muestra su descontento porque ella denuncia que los profesores le están mintiendo a la ciudad. Esta más información es un noticiero totalmente digital, cabeles informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero totalmente digital, cabeles informa. Iniciamos el día de hoy con las noticias importantes del Distrito Especial de Buenaventura. Le informamos que las autoridades en Buenaventura incautaron media tonelada de estupefacientes aquí en el Distrito Especial de Buenaventura. En el desarrollo de una operación contra el narcotráfico, la Armada de Colombia incautó 367 kilogramos de coligrato de cocaína y 191 kilogramos de marihuana en zona rural del Distrito Especial de Buenaventura. Unidades proviales de la Brigada Infantería Marina Número 2 inspeccionaron una embarcación en el área general de Punta Soldado, que había sido emplayada y abandonada en las costas por sus tripulantes. Luego de una persecución marítima, al realizar la verificación de la motonave, el personal militar encontró en su interior 19 vueltos con 548 paquetes rectangulares, con características de olor y color semejantes al coligrato de cocaína y a la marihuana. El alijo fue trasladado hasta las instalaciones de la Armada de Colombia en el Distrito Especial de Buenaventura, en donde el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico realizó la prueba de identificación preliminar homologada PIPH. Las sustancias ilícitas, al parecer, pertenecían a una organización al servicio de narcotráfico en alianza con el Grupo Armado Organizado Residual S.I. Jaime Martínez. Con esta incautación, se evitó que cerca de 2 millones de dólares ingresaran a las arcas de las estructuras criminales que delinquen en el Pacífico Colombiano. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes durante el procedimiento no se realizaron capturas. La Armada de Colombia ratifica su compromiso de la lucha contra el delito del narcotráfico y los demás factores de inestabilidad presentes en el Pacífico Colombiano. Protegemos el azul de la bandera. Buenas noticias son los que residen los moradores de un barrio de la localidad Isla El Cascajal. La Isla Blanquicep le lleva un proyecto donde se va a construir una carretera en un barrio de la localidad. Buenas noches para usted, periodista y su equipo de trabajo. Buenas noches a toda la gente del Distrito Especial de Buenaventura. Sí, soy Edil de la localidad Isla El Cascajal y formo parte de un proyecto que se va a realizar en el barrio Campo Alegre, en la Comuna 4. Es un proyecto con el cual lo estamos realizando y la idea principal que tenemos es que sea el proyecto pionero dentro de nuestra localidad. Las expectativas que tiene la comunidad es muy grande porque sabemos que va a llevar desarrollo, sabemos que va a llevar desarrollo y va a cambiar el entorno de nuestro sector y de nuestros niños. Estamos tratando de mostrar que hay gente muy buena, con buenos sentimientos dentro del barrio porque mire que Campo Alegre ha venido sufriendo a pesar de que hemos tenido alcaldes amigos, hemos tenido funcionarios públicos en la alcaldía distrital de Buenaventura, pero el barrio no había logrado avanzar. Los proyectos siempre se quedaban en el banco de los proyectos y hasta allí no continuaban. Entonces este es un proyecto que gracias a Dios se va a realizar. Creemos que vamos a ser los pioneros, vamos a poner la primera piedra y queremos cambiar el entorno y la mentalidad de nuestros niños. Ese barrio Campo Alegre es un barrio dentro de la localidad isla que tiene resguardos indígenas, pero también es un barrio que ha venido sufriendo mucho. Nosotros tenemos problemas con el agua, a pesar de que estamos muy cerca de la pesquera, donde se bota el agua, nosotros allá nos toca descargar el agua o esperar muchas veces la lluvia. Entonces sé que con este proyecto van a cambiar muchas cosas porque va a estar en la vista no solo de la localidad, sino de todo el Distrito Especial de Buenaventura. Y en noticias regionales, el concejal Humberto Hurtado de la Ciudad de Buenaventura sienta su posición ante la construcción de una base militar en el mar del Pacífico colombiano. Mi nombre es Humberto Hurtado, concejal del Distrito de Buenaventura, por el partido Dignidad. Primero tengo que rechazar lo que se está haciendo en Bahía Gorgona. Una base militar que la rechazo porque se constituye en la violación de la soberanía nacional. En segundo lugar, el atentado de la biodiversidad que pone en gran riesgo la vida de los pobladores de estos sectores y de la fauna y de la flora. Tercero, la intervención que se hace pone en graves riesgos y dificultades los estudios científicos que desde este lugar de Gorgona, Isla Gorgona, se vienen realizando. Y por otro lado, la forma como muchos deportistas ejercen el buceo en este lugar. Por lo tanto, mi rechazo es rotundo y total a la construcción de esta base en Isla Gorgona. Vámonos a comerciales y ya volvemos aquí en el primer noticiero totalmente digital que aveles te informa. Llega a Buenaventura una nueva forma de disfrutar la rumba. Curado Marino, el dulce sabor del Pacífico. Domicilios al número 318-2933-214. Hacemos envío a todo el país y domicilios a todo el Pacífico colombiano y al Distrito Especial de Buenaventura. Curado Marino, el dulce sabor del Pacífico. No sé cómo terminará mi historia, pero en sus páginas nunca leerás. Me di por vencido. Orgullosamente, Infante de Marina. Y por la parte de los profesores que pertenecen al Sindicato Diferente, déjala a usted, demuestra su inconformidad ante este hecho sin precedente. Oscar Guadir Cabeza Klinger, presidente del Sindicato Sunezo, directivo de Buenaventura. Bueno, hace ya unas dos semanas se ha convocado a reuniones con la administración para tratar unos temas que atañen al accionar educativo. Los sindicatos de educación hemos estado escuchando atentamente todo lo que ha venido pasando. El Sindicato SUTEP ha pedido una mesa con la alcaldía para que se traten los temas que ellos tienen en agenda y el día de hoy han decidido que esa reunión única y exclusivamente sea con el Sindicato SUTEP y los demás sindicatos no pueden estar en el espacio. Hablemosle claro a la comunidad. Si no están todos los sindicatos y la gente que pueden tomar la decisión y concertar un acuerdo, ¿será posible que se levante el paro sin ustedes? Bueno, aquí hay que hacer una claridad y es que la organización sindical SUTEP inició una convocatoria de paro a raíz de una solicitud que le hizo a la administración de reunión y la respuesta que reciben de la administración es que sería la reunión hoy 3 de febrero y a raíz de eso deciden continuar con el cese de actividades porque consideran que la reunión tiene que haberse hecho con mayor anterioridad. Hoy en ese espacio se espera que se definan los puntos que ellos han planteado en la agenda, que muchos de esos puntos están en el acuerdo laboral suscrito entre la administración y los cuatro sindicatos de educación y que perfectamente hoy las otras organizaciones sindicales hubiéramos podido coayuvar a resolver, a dar propuestas de solución a la situación que se está presentando, pero hayan tomado la determinación que no podemos estar en el espacio. A la comunidad educativa de Buenaventura, darles un mensaje de esperanza, Dios permita que la administración distrital que lidera el alcalde Vitor Hugo, que hoy está de vuelta al cargo, puedan dirimir la situación que se está presentando, que hoy puedan resolver los puntos que están en la agenda. Sé que eso va a permitir una discusión muy amplia, posiblemente esa discusión no se acabe el día de hoy, pero que ojalá en el resto de días, hasta el domingo, se pueda definir, de tal manera que el lunes próximo los estudiantes puedan volver a estar escolarizados en todas las instituciones educativas públicas de Buenaventura. Soy Eduardo Cuero, coordinador de la Mesa Técnica de Educación que conformó a raíz del paro civil. Bueno, pero en los puntos que hace la SUTEP para solucionar el paro, son temas conyunturales donde se le antañe a todo el equipo educativo de Buenaventura, sindicatos, paro cívico, alcaldía, todos. Pero si no están todos, ¿cómo se le puede dar una solución? Teniendo en cuenta que solamente es un grupo, no son todos. Bueno, pues es un poco complejo, pero pues uno es respetuoso de las decisiones. Complejo porque incluso nosotros venimos desde la Mesa Técnica de Educación del Paro Cívico trabajando a muchos de esos temas. Uno de los temas álgidos que están tratando y que luego pueden avanzar tiene que ver con el tema de la evaluación de los compañeros 1278. Nosotros venimos trabajando ese tema y por eso hoy antes de salir del espacio lo manifesté allí y lo decía delante del Ministerio de Educación Nacional que el Ministerio se comprometió para el mes de marzo sacar la circular que nos permite salir del limbo jurídico en el cual estamos. Ese es un aporte que se podría hacer desde acá desde la Mesa. El otro aporte tiene que ver con los mejoramientos que se vienen realizando en las diferentes instituciones educativas y con la construcción de aulas nuevas. Pero entonces, pues no se nos permitió, digamos, avanzar en el entendido de dar a conocer qué es su hecho. Y bueno, repito, soy respetuoso de la norma, soy respetuoso, perdón, de los acuerdos que asume nuestra organización sindical. Y bueno, decirle nada más a la base del Ministerio que de diferentes ángulos nosotros estamos trabajando en pos del bienestar de nuestros niños, nuestras niñas y las nuevas generaciones. Por eso le digo, un punto álgido que es el tema de la circular. Y aquí lo acabamos de manifestar delante del Ministerio. Se comprometieron para sacar la circular y nosotros esperamos que el Ministerio saque a circular para salir del limbo en el cual estamos y no colocarnos entre nosotros a divagar o entre nosotros a discutir. Básicamente ese es el mensaje que quiero dejar. Y bueno, estamos todos trabajando en el bienestar de nuestros muchachos. Si bien es cierto, la SUTED es la que inicia la convocatoria, donde pide una mesa ampliada para tratar temas de educación. Dentro de esos temas son cosas que convergen a todos los gremios, a todos los sindicatos. Por ende, la Secretaría de Educación convoca a los demás sindicatos, ya que los temas que se solicitan allí son temas amplios. Trata del PAE, trata de infraestructura, trata de temas que no se puede hablar de manera unilateral. Entonces acá vemos que ellos manifiestan que solamente quieren sentarse, como ellos citaron, solamente a la alcaldía y SUTED. Entonces, por ende, pues los demás sindicatos debemos irnos, pero vemos que en realidad no es. El comunicado estuvo mal hecho, está enredado y tomamos la decisión de irnos para luego, en otro momento, sentarnos en una mesa realmente amplia. Pero hoy, hoy no es una mesa amplia. O sea que, en pocas palabras, la SUTED no puede tomar decisiones, porque para tomar decisiones para el sector educativo tienen que estar todos los sindicatos, la GIA y la alcaldía y el secretario, pero si no está el 90% de la mesa, ¿cómo van a tomar las decisiones? Sí, es obvio que esta mesa no será una toma de decisiones. De pronto es un diálogo donde se pueden plantear cosas para delimitar rutas, rutas a seguir de aquí en adelante, pero estamos con descontento. La verdad es que hoy se nota que no se están llevando las cosas como deben ser y que hay una manifestación que de pronto hay algo oculto, porque no es lo que debe ser el criterio como un sindicato que tiene la mayoría del personal docente a su disposición. Hoy están enredados y ese enredo va a hacer que los demás docentes de las bases se enreden más. Para la sorpresa de la comunidad de los profesores, una madre de familia llegó hasta la alcaldía distrital, en el piso 12, donde se llevaba la mesa de negociación entre los profesores y la alcaldía distrital, ella denuncia que los profesores de la SUTEL le mienten a la comunidad de Buenaventura. Pues en estos momentos yo me siento afectada con mi hija, ya que en la cual se acabó el mes de enero, llegó el mes de febrero, y en la cual ahorita mismo no nos han dado un resultado donde nos digan cuándo van a entrar o qué día. En la cual ahorita mismo donde los profesores están reunidos con el alcalde, el secretario de Educación, y los profesores, no entiendo por qué dice que van a tocar dos puntos, sabiendo que varios profesores lo han dicho, que el paro es porque no hay agua en los colegios, no hay aseadora, no hay vigilante, y por el PAE. Entonces, ¿cuál es la razón? Que nos digan qué es lo que está pasando y por qué no hablan claro. La verdad, la verdad, yo veo aquí esto como un engaño. Entonces, si veo esto como un engaño, al ver que se está presentando un engaño, están perjudicando a nuestros niños. Entonces, si ve que ellos están peleando por otra cosa, deben de hablar claro y decir qué es lo que están peleando, porque aquí los perjudicados son nuestros hijos, y al ver que nuestros hijos no estudian, los niños pueden coger malos pasos y más violencia para Buenaventura. Un mensaje para los padres de familia, que es una información, pero en este momento está manejando otra. Pues la información que yo, el mensaje que yo le doy a los padres de familia, los invito a que también nosotros tengamos una reunión con todos los profesores y que nos digan a ver qué es lo que está pasando, porque al paso que va, cuando los niños no se ocupan en algo, pueden coger malos pasos y se puede formar más guerra por Buenaventura. Y lo que no queremos es guerra, que los niños se ocupen en algo y que nos digan la verdad, qué es lo que está pasando y no digan mentiras de andernos son. Ahora otra cosa, yo le dejo muy claro a todas las personas que nadie me ha contado cosas de que sí, que lo uno, que lo otro. Y en la calle dijeron ellos que están peleando cuatro, que en los cuatro puntos son el PAE, el aseo, la vigilancia y los colegios que están en mal estado. Entonces, para que no vayan después a decir, ah, no es que a mí me pagaron, que para que yo dijera cosa y cosa, no. Yo estoy aquí, yo estoy escuchando todo y soy una madre afectada. Y siguen las buenas noticias aquí en el Distrito Especial de Buenaventura. En el día de hoy les presentamos las conclusiones de la Donatón por Papalina. Joan Ruiz, líder social. Gracias a Dios fue un evento muy bonito. Los apoyaron modelos modelos de la ciudad de Buenaventura, cantantes, bailarines. Hubo un evento muy bonito. Bueno, háblenos cuánto se recogió y si se recogió lo que se esperaba. Pues, se recogió un millón ciento dieciséis mil. Pues, no se recogió lo suficiente. Por eso estamos, estamos haciendo, pues, para hacer otra actividad. Bueno, ¿qué clase, en qué número pueden localizar la comunidad para hacer sus donaciones o a dónde pueden llevar la madera, los clavos, el tejado, qué hace falta? Bueno, si de pronto, pues, si van a donar algo, clavo, lo que sea, madera, si puede estar de segunda mano, si está en buen estado, se puede comunicar al 311-736-0500. Gracias por elegirnos de lunes a viernes a través de nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook, y también por Buenaventura en línea. Recuerden que este es su primer noticiero totalmente digital, Cable Este Informa, dirigido por Luis Enrique Enlúñez. Club Este Informa. Club Este Informa. Club Este Informa. Gracias por ver el video.